Yo, el redimido, en la remezcla de la verdad, dice así Rai Kru, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Rai Kru, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Se metió papa y vino a reposar mi copa, por eso en lo mío voy de viento en popa Mi letra te saca la moja de la sopa, en reggaetón pero con mi estilo hip-papa Dale génesis, ponle un ritmo violento, para llevar mi mensaje a los cuatro vientos Que sepa el mundo entero que no soy sanguero, solo un siervo del Dios verdadero Redimido por la sangre de un gigante, el que me tiene de pie y tirando adelante San mis pecho llevo la victoria en mi pecho, promoviendo este producto del camino estrecho Hoy, dando por gracia lo que me di en por gracia, la verdad por encima de tu falacia Este llamado no se compra en farmacia, es un poder que viene más allá de la galaxia Para los que se guillan de rompe discoteca, aquí llegó GZ Will el Cristoteca Ya no soy fake, ni cabeza hueca, y tengo al enemigo sufriendo de jaqueca Rai tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Rai tú, sigo con mi actitud, enemigo mentiroso Quítate tú, te gané por Capicú, represento la verdad que venció en la cruz Tirando una aventura en lo musical, pero no se sienta un mal Que sigo igual en lo lirical, rival No busques chisme conmigo, no sé lo que digo, no me contradigo El redimido reggaetón, ay mi madre Tranquilo compadre, que sigo hablando de mi padre Esto no es un asunto de cultura, todo sigue bien si yo lo canto basura Azotando al pichón por la espalda, con mi testimonio y mi Dios me respalda Este morenito no le canta la falta, le canto a papá Dios sin un pero que valga En vez de verdad, como dice Mr. Boy, a mi papito debo lo que tengo y lo que soy Por eso vivo agradecido, y voy llevando este mensaje un poco más agresivo Enemigo, no me subestimes con tu regulo Que soy, un cachorro de león de la tribu Poniendo al barrio claro con la combinación Sacre cruz, resurrección, salvación Raid tú, sigo con mi actitud Enemigo mentiroso ¡Quítate tú! Te gané por Capicú Represento la verdad que venció en la cruz Raid tú, sigo con mi actitud Enemigo mentiroso ¡Quítate tú! Te gané por Capicú Represento la verdad que deseo en la cruz Ya lo sabes